En Contexto En Contexto En Contexto Perdón, teníamos un problema Un problema técnico Voy a, con el audio Vamos a abordar un poco A nivel de noticias Lo que está hablando el país Y el mundo Yo creo que ahora sí, ¿verdad? Ahora sí tenemos buen audio, ¿verdad? Ok Como les mencionaba Anteriormente, este martes Reapareció el dictador Daniel Ortega y en esta ocasión Retó a Estados Unidos A que lo acuse ante la Corte Internacional de Justicia De La Haya Pero a la vez dijo que ellos irían Al organismo a pedir una Indemnización por los supuestos daños Entre comillas que ha ocasionado Desde los tiempos de William Walker Hasta la fecha Con la imposición De las sanciones Que, como bien sabemos Han sido Sanciones individuales A funcionarios A personajes de la dictadura Que han estado involucrados En violaciones a derechos humanos Y en actos De corrupción El dictador arremetió Nuevamente contra Estados Unidos Y dijo que el país norteamericano Lanza Acusaciones en su contra Difamación Calumnias Y que Esto lo hace En referencia A la reciente Aprobación Unánime De una resolución De la Asamblea General De la Organización De Estado Americano OEA En la cual Destacan Las violaciones de derechos humanos A Nicaragua E instan A que se libere A Monseñor Rolando Álvarez Que fue condenado A 26 años De prisión Entonces el dictador Actualmente En esta Comparecencia En cadena de radio Y televisión En ocasión Del 37 aniversario De que la Corte Internacional De Justicia De la Haya Falló a favor De Nicaragua Y mandó A Estados Unidos A indemnizar Con 12 mil millones De dólares Al país Apareció Y dice Que la Corte Ha sido un recurso Para la soberanía Y dice que La dictadura Ha defendido Con la fuerza Del derecho internacional Las agresiones Por parte En este caso De Estados Unidos Y esto es Lo que Ha dicho El dictador En su comparecencia De este martes La Corte Indiscutiblemente Ha sido Un punto De referencia En la batalla Por la independencia Por la soberanía De Nicaragua Frente Al recurso De la potencia Del uso De la fuerza Nosotros Nos hemos defendido Con la fuerza Del derecho Con la fuerza De la razón Y alcanzamos Esa gran victoria Y Con el trabajo Sistemático Que ha seguido Conduciendo En la Corte Nuestro hermano Carlos Hemos alcanzado Victoria 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 Verdaderamente Que parecían Misiones Imposibles Pero en su perorata El dictador Omite Excluye Este Informe Que ha presentado El grupo De expertos De derechos Humanos Sobre Nicaragua El GREN Que es De la Organización De Naciones Unidas En la cual Determina Que en Nicaragua Precisamente Desde 2018 Se han venido Cometiendo Crímenes De lesa Humanidad En conjunto O en contubernio Con Instituciones Estatales Ahí si Es una Contradicción Entre lo que Dice el dictador Por un lado De que Han Defendido Sus ideales Entre comillas Con Derecho Internacional Versus Lo que los Organismos Internacionales Están Registrando A través De sus Investigaciones Que como Repito El GREN Determinó Este año Inicios De año Que existen Suficientes Motivos Para considerar Que en Nicaragua Se han cometido Crímenes de lesa Humanidad Por parte Por parte Del Estado Y este Este informe Del GREN Vale la pena Recordar En este momento En el que El dictador Ha señalado Esto Señala Que encuentra Motivos Razonables Para creer Que estas Violaciones Y abusos Fueron Perpetrados De manera Generalizada Y sistemática Por motivos Políticos Y que Verificados En todos Sus elementos Permiten Sostener La existencia De crímenes De lesa Humanidad Pero El dictador Siguió ayer En su perorata Y en esta ocasión Él hace mención A esta deuda Que tiene Estados Unidos Con Nicaragua Dice que es una deuda Es una deuda Muy grande Y esto es lo que Señala en el Segundo Bait O sea Ahí no Les pusimos Toda la cuenta Porque La deuda Es larga Es grande La deuda Que tienen Los Estados Unidos Con Nicaragua Y con los pueblos Del mundo Es una deuda Que significa Miles y miles Y millones De muertos Miles y miles Y millones De torturados Realmente No ha habido Potencia A lo largo De la historia Más criminal Bueno Bueno era parte De lo que decía El dictador Y mencionaba El tema De la tortura Y acusa Estados Unidos De haber cometido Tortura Y En contraparte A lo que El dictador Señala Vale la pena También recordar Un informe Que publicó A finales de mayo Inicios de junio El colectivo Derechos humanos Nicaragua Nunca Más En el que Destaca Como ya hemos Informado Anteriormente Y también Pueden revisarlo En nuestro sitio Web Que ha documentado Alrededor de 158 Testimonios De víctimas De tortura Y malos Tratos Desde 2019 Hasta Lo que va Del año De estos Son 28 mujeres Una mujer Transexual Y 130 Hombres Respectivamente Según Recogió Este informe Pero Obviamente Esto El dictador No lo menciona Pero Vale la pena Traerlo aquí A este En contexto Ya que El dictador Está mencionando De que Se han cometido Torturas Por parte De Estados Unidos Nicaragua Señala el informe Las violaciones A los derechos Humanos Incluyendo La violación A la prohibición De actos De tortura Y malos tratos Inhumanos O degradantes Ejecutado En contra De personas Presas Políticas Desde abril De 2018 A la fecha Y presentado En el informe Se enmarcan En un estado De excepción De facto Del régimen De Daniel Ortega Y su esposa Rosario Murillo Donde persiste La represión Permanente El hostigamiento La persecución Y la vigilancia Para no aburrir mucho Con el tema De Ortega Y no Y no Y no estarlo Presentando tanto En una En un tercer extracto De su intervención Fue donde Retó abiertamente A Estados Unidos Para que Repare el daño Hecho a Nicaragua Y también Reta abiertamente A Estados Unidos A que Lo acuse De la Corte Internacional De Justicia De la Haya Esto fue lo que dijo Yo reto A los Estados Unidos Que nos lanzan Miles de acusaciones Sacan sus declaraciones En organismos Que ellos dominan Declaraciones Donde nos difaman Nos calumnian Yo los reto A que nos vayamos A la Corte Que ellos ahí Nos acusen Allá en la Corte De la Haya Para que Justifiquen ellos Porque están haciendo Bloqueo Agresiones Contra Nicaragua Y Nosotros iríamos A la Corte A acusar A los Estados Unidos Para que Reparen Lo que se pueda El daño Que le han hecho A Nicaragua Desde Walker Hasta Esto tiempo Bueno Ahí está el dictador Pasándole factura A Estados Unidos Desde Tiempo De William Walker Hasta El tema De De las sanciones Individuales Actualmente Pero ¿Qué capacidad Tendría Ortega De responder Ante el derecho Internacional? Aunque esto lo vamos a ver Más adelante Con nuestro invitado Pero ¿Qué capacidad Podría tener Ortega De responder Ante las demandas Internacionales Cuando en Nicaragua No existen Organismos Internacionales De derechos humanos Y de justicia? Recordemos que En 2018 Ortega expulsó A la CIDH A la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Por precisamente Documentar Esas violaciones A los derechos humanos El grupo de expertos De la organización De Naciones Unidas En su informe Que publicó En este año Señala que Hubo muchos intentos Por parte De De esta Instancia Del organismo Para tener comunicación Con la dictadura Pero que no hubo Ningún tipo de respuesta Al respecto Y posteriormente También Recordemos Como También La dictadura Expulsó Una misión De la organización De Naciones Unidas Que precisamente Está Detrás Del grupo De expertos Independientes De la ONU Entonces ¿Qué capacidad Podrá tener El dictador Daniel Ortega De rendir Ante la justicia Internacional? Bueno pues Me gustaría Saber ¿Qué piensan Ustedes? Amigos de Café con Voz Y pueden hacerlo A través De nuestros De nuestros Comentarios Ya sea En Facebook O también A través Del canal De YouTube De YouTube Pueden hacernos Llegar Sus comentarios Y por ahí También les dejo Una preguntita Que sería muy Interesante Conocer su opinión Al respecto ¿Se imaginan Esos O esas Esos 17 millones De dólares En las manos De Ortega Si no ha querido Rendir cuentas De los más De 4 mil millones Que le entraron De la cooperación Venezolana Sería interesante Conocer Sus puntos De vista A través De los comentarios En nuestro Canal de YouTube Y nuestra Transmisión En Facebook Recuerde darle Me gusta A nuestra Transmisión Para que lleguemos A los 1500 En esta edición Si usted está Viendo este programa Y no se ha suscrito Todavía Puede hacerlo Está al alcance De un clic Recuerde que Sus me gustas Sus suscripciones Son las formas En las que nos ayudan A seguir haciendo Nuestro trabajo Y a ubicarnos Entre los más vistos Y más gustados De plataformas Digitales Y redes sociales Así es que Los invitamos También a compartirlo Con sus amigos Esta transmisión A través de su grupo De Whatsapp A través de su grupo De Facebook Y siguiendo con el tema De los derechos humanos Hoy La corte IDH Con sede En Costa Rica Le ordenó Utilizando el término Diplomático Que Que ellos Han Establecido En el documento Al estado De Nicaragua A liberar Inmediatamente Al obispo De Matagalpa Rolando Álvarez Lagos Que como bien sabemos Fue condenado Por la dictadura A 26 años De prisión Luego de haberse Negado Al destierro Que la dictadura Impuso Alrededor Alrededor De 220 222 Secuestrados Políticos Y Voy a Voy a leer Parte de lo que Señala El La corte IDH El texto De la corte IDH Y tal vez lo ponemos En En pantalla La corte Interamericana De derechos Humanos Ha notificado El día de hoy Al estado De Nicaragua La resolución De medidas Provisionales Adoptada En favor De Monseñor Rolando José Álvarez Lagos Obispo De Matagalpa En la que Ordenó Su liberación Inmediata Según Indica El El texto De la Comisión Interamericana De derechos Humanos Voy a leer Las disposiciones De la corte Que son tres La primera Es Que requiere Al estado De Nicaragua Para que de forma Inmediata Proceda La liberación De Monseñor Rolando Álvarez Lagos Obispo De Matagalpa Asimismo Para que adopte Las medidas Necesarias Para proteger Eficazmente Su vida Salud E integridad Personal Número dos Requerir Al estado Para que Mientras Se surten Los trámites Administrativos Necesarios Para la liberación Inmediata De Monseñor Álvarez Lagos Proceda A garantizar Un trato Digno Mediante El acceso Inmediato A servicios De salud Medicamentos Y alimentación Adecuada Así como Facilitar Su contacto Con familiares Y abogados Esta orden Dice la corte No podrá ser Utilizada Para retrasar La liberación Del beneficiario Y número tres Incorporar Las medidas Provisionales Otorgadas En la presente Resolución Al asunto Juan Sebastián Chamorro Y otros Respecto De Nicaragua De manera Que la situación De Monseñor Rolando José Álvarez Lagos Quede comprendida Dentro de ese Asunto O dentro De ese Expediente Y precisamente Sobre Estos tres Disposiciones Sobre estas tres Disposiciones De la corte IDH Vamos a ampliar Más adelante De nuestro programa Con nuestro Invitado Siguiendo Con 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 el orden De noticias Reapareció También El presidente De Brasil Luis Ignacio Lula Da Silva Reapareció Diciendo Que Planteará Al foro De Sao Paulo Una resolución Contra El régimen De Ortega Lula Da Silva Planteó Esta posibilidad De que En la próxima Reunión Del foro De Sao Paulo Que se va A celebrar Esta semana En Brasilia El grupo Apruebe Una resolución Para condenar Los crímenes Del gobierno Nicaragüense O de la dictadura De Daniel Ortega Según Adelantaron Fuentes Del Palacio Este cambio De rumbo Que si bien Recuerdan Ustedes Todavía Ayer El dictador Pero no Pusimos Ese bait Para no Incrementar Su Participación Todavía El dictador Mencionó A Lula Da Silva En buenos Términos En la comparecencia De este martes Pero este cambio De rumbo De Lula Da Silva Con respecto A Ortega Ya había quedado Plasmado La semana Pasada Cuando Brasil Se sumó A la resolución Que fue Aprobada Por la asamblea General De la organización De estados Americanos Obviamente Después de una Situación En la que Se conoció Públicamente De que Brasil Estaba Tratando De suavizar Un poco Más El lenguaje De esta resolución Que fue aprobada El pasado viernes Pero La disposición De Lula Da Silva Quedó plasmada En esa resolución Y esto Se da Posteriormente Al encuentro Que sostuvo Lula Da Silva Con el Papa Francisco En el que Expuso Que podría Ser una especie De mediador Para lograr La liberación Del obispo De Matagalpa Rolando Álvarez Lula Da Silva Dijo En su momento La semana Pasada Tengo la motivación De conversar Con Daniel Ortega Sobre la libertad Del obispo No existe Razón Alguna Para que el obispo Haya sido retirado Del ejercicio De sus Funciones A pesar De la irritación Como ha sido Calificada La sensación De Lula Con Ortega Por varios Miembros De su gabinete Consultados Por un Portal De noticias Metrópolis El presidente Brasileño Sigue siendo Partidario De mantener Una vía De comunicación Abierta Con Nicaragua Y no cerrarse En banda Como han Hecho otros Países Según Ha determinado La autoridad En Brasil Las declaraciones De Lula De Lula De Lula Alrededor Del Papa Francisco Hay que recordar También que se dieron En el contexto De la 53 Asamblea General De la Organización De Estados Americanos Y la reunión Del Foro De Sao Paulo Va a ser Este jueves Conformado por Partidos Y grupos De izquierda Latinoamericana Y también va a contar Con la presencia Del propio Lula Da Silva En la jornada Inaugural Y del oficialista Frente Sandinista Que es el partido De la dictadura Al cual Organizaciones Opositoras Ya han Solicitado Que se considere Como una Organización Terrorista Así es que vamos a ver Que sigue En esto De La propuesta De Lula Da Silva Ante el foro De Sao Paulo Recuerde darle Me gusta Al programa Suscribirse A nuestro canal De Youtube También darle Me gusta Nuestra transmisión A través De Facebook Y también Visitar Nuestro sitio Web Café Con Voz Punto Com Para los que Se están Conectando Hasta este Momento Al programa En estas Dos ediciones Tanto la de ayer Como la de hoy Les ha estado Acompañando Este su servidor José Cardosa Nuestro director Luis Galeano Se ha ausentado En estas dos ediciones Pero va A estar ya Nuevamente Con la audiencia De café Con voz A partir de mañana Jueves De redes Y superchats Así es que Los invitamos También a seguirnos Ayudando Con sus Me gusta Que nos Ayudan A ubicarnos Entre los Más vistos Y más Me ha gustado En plataformas Digitales Pasando Avanzando Con más Noticias Este Miércoles Ya Fue Oficializada Públicamente Este Esta agrupación Que se Denomina Monte Verde Y han Publicado El siguiente Comunicado Que vamos a Poner en Pantalla Ante la nueva Realidad De la oposición Nicaragüense En el año 2021 Fue urgente Tender Puentes De comunicación Y trabajar Juntos Para lograr La liberación De los presos Y presas Políticas En Nicaragua Por ello Un grupo De personas Representativas De organizaciones Y líderes De distintos Sectores Se reunieron Por primera vez A finales De octubre Del 2021 Entre paréntesis El año En el que se dio La farsa Electoral En Monteverde Costa Rica Dando inicio A un proceso Plural De concertación Y acción Política Que busca La salida Pacífica De la dictadura Y la construcción De una sociedad Democrática E incluyente En Nicaragua Este es el primer Pronunciamiento Público De esta Organización Monteverde Que se ha mantenido En el anonimato Hasta Hasta hoy Miércoles 28 de junio Y que prácticamente Se mantenía Como un secreto En varias ocasiones Acá en Café con Voz Hemos Consultado Alrededor de la organización Y se mantenía Con bastante Sigilo Sigo Leyendo el comunicado La nota de prensa Que han publicado Es importante Destacar Que a pesar De las dificultades La oposición Nicaragüense Ha logrado Unirse Y trabajar En conjunto Para enfrentar A la dictadura La observación Electoral Y la campaña Quédate en casa Este 7 de noviembre Y el posicionamiento Unificado Ante la farsa Electoral Son algunas De las acciones Que se han llevado A cabo Con éxito Señala Parte del comunicado De Monte Verde Y en ese sentido Para no continuar Ustedes pueden encontrar Este comunicado A través de las redes Sociales De los líderes De oposición En ese sentido También se ha señalado De que Han ingresado Otras personas A esta organización A través de un encuentro Que se realizó En Estados Unidos En el que Estuvieron Entre los asistentes Juan Sebastián Chamorro Félix Maradiaga Violeta Granera José Palé Héctor Mairena Jesús Tefel Medardo Mairena Alexa Zamora Alex Hernández José Antonio Peraza Daisy George Luciano García Juan Diego Barberena Y otros que Señalan que Prefirieron No ser Mencionados Juan Sebastián Chamorro Compartió Un video A los medios De comunicación Que vamos a presentar A continuación En el que Dice que Que esta Organización Bueno Que no está Claro Si es un Movimiento político No está Específico En el En el Comunicado Pero asegura Que tiene El compromiso Con la Democracia Y señala Que deben Existir Acciones Coordinadas Esto fue Lo que Dijo Juan Sebastián Chamorro Más temprano Poco después De salir Preso Fui invitado Por esta Iniciativa Llamada Monteverde A una Reunión Presencial Que se Acaba De Realizar Y en la Que Básicamente Se propone El inicio De un Proceso De Unión Entre los Opositores Nicaragüenses A través De una Comunicación Respetuosa Pero sobre todo Basada En el Principio De la Democracia Y el Compromiso Del cambio Democrático Que requiere Nicaragua Para salir Adelante Lo más Importante En este Momento Es realizar Acciones En conjunto Coordinado No necesariamente Dentro de una Misma O una Única Organización Sino Que Cada Organización Opositora Diversa Como es Y que es Un elemento Positivo A ser Rescatado Esta Pluralidad Entre Opositores Podamos Coordinarnos Y tener Una Mejor Comunicación No se Arroga Monteverde El Monopolio De la Oposición Ni Una Posición Hegemónica Sino Que Más Bien Reconoce Otros Espacios En los Que También He Participado Y Fomenta Un Diálogo De Coordinación En la Acción Opositora Y esto Lo considero Un elemento Sumamente Positivo Yo creo Que como Opositores Tenemos que Tener la Madurez Necesaria Para poder Entablar Este tipo De Coordinaciones De Comunicaciones Con Agrupaciones Que quizás No tengamos Casi nada En común Excepto Los valores Democráticos Y la necesidad De cambiar Y acabar Con la Ditadura De Ortega Y bueno Eso Y bien Eso fue Lo que Señalaba Juan Sebastián Chamorro Sobre Esta Reunión Que sostuvieron En la cual Señala Que Van Enmarcados En Esa Unidad Pero me Gustaría Conocer Que Piensan Ustedes Amigos Que nos Están Viendo Que nos Están Escuchando Pueden Hacérnoslo Saber A través De Los Comentarios En Youtube Y También En Nuestra Transmisión De Facebook Recuerde Compartir Esta Transmisión Darle Me Gusta Y También Recomendarla Con Sus Amigos Pasando A otro Tema Voces Del Sur Realizó Hoy Una Presentación Del Informe Sombra 2022 Sobre Las Situaciones De Agresión Al Periodismo Independiente El Año Pasado Y Destacan Que La Situación No Solo A Nivel De Nicaragua Sino Que A Nivel Regional A Nivel Internacional En Cuanto Al Periodismo Independiente Al Menos Al Acoso A La Prensa Independiente Ha 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 Incrementado Lourdes Arróliga De La Fundación Por la Libertad De Expresión Y La Democracia FLED Presentó Parte De Este Informe Y Destacó Que En Muchas Ocasiones Y Más Sobre Todo En El Tema De Nicaragua Aunque Es Una Un Patrón Regional Algunos Periodistas Hombres Y Mujeres De Prensa Que Son Víctimas De Agresiones Por Parte De Entidades Estatales Prefieren No Decirlo Y Prefieren Que Se Mantenga El Anonimato Para Precisamente Evitar Mayores Represalias Pero Que Esto No Significa Que Los Índices De Agresiones Estén Cayendo Esto Fue Lo Que Dijo Lourdes Arróliga Para Voces del Sur En este Informe De Mucha Preocupación Que Durante Este Año Aumentó El Silencio De Las Víctimas Ante Las Agresiones Un Silencio Que Es Comprensible Porque Se Trata De Un Mecanismo De Protección Un Mecanismo De Sobrevivencia No Solamente Para Las Víctimas Sino También Para Sus Familiares Que No Han Logrado Digamos Correr Con La Suerte De Poder Exiliarse Debemos Tener Presente Que Esto No Significa Que La Hostilidad En Contra De La Prensa Independiente Esté Disminuyendo Muy Al Contrario Lo Que Implica Es Que Las Víctimas Prefieren Callar Para Mitigar Los Riesgos Que Representa Para Ella Y Sus Familiares Por El Temor Constante Que Existe Ante El Acoso Ante La Persecución Ante Las Operan Utilizando Digamos A Los Órganos Judiciales Y A Los Órganos Policiales Para Callar A La Prensa Independiente Lourdes Arróliga También Señala Que Cuba Guatemala Venezuela Nicaragua Y El Salvador En Estos Países El Periodismo Está En Riesgo De Sufrir Un Apagón Informativo Por El Exilio En El Caso De Nicaragua Voces Del Sur A Través De Su Red Ha Registrado 120 Periodistas De Nicaragua Exiliados Solamente En 2022 Así Lo Exilio En Esta Presentación Al Mencionarnos Digamos Que Cuba Nicaragua Venezuela Guatemala Y El Salvador El Periodismo Se En Riesgo De Sufrir Un Apagón Informativo Debido A Que Los Periodistas Y Las Comunicadoras Independientes Han Tenido Que Exiliarse Ante La Constante Persecución La Represión La Vigilancia Amenaza Digamos A Su Integridad Física Amenazas Con Cárcel Entre Otros Métodos Que Utilizan Este Gobierno En Nicaragua A Consecuencia De La Violencia La Agresividad Y La Hostilidad Gubernamental En Contra De La Prensa Nuestra Organización La Fundación Por La Libertad De Expresión Y La Democracia Ha documentado El Exilio Alrededor De 120 Periodistas Y Comunicadores Solo En El Que En Algunos Casos Las Periodistas Y Comunicadores Nicaragüenses Incluso Prefieren No Dar Información De Su Estatuto De Exilio Que Lo General Se Produce En Contextos De Emergencia O sea Cuando Tienen Que Oír Ante Una Policía Que Está Asediándole Su Vivienda Ante Una Situación Que Están Siendo Citados Para Presentarse A Enfrentar Juicios Expedito Quiero Referirme También Al Caso De Venezuela Donde Además Del Exilio Las Continuas Agresiones A La Prensa Han Provocado Un Aumento Significativo De La Autocensura Bien Es Parte Del Panorama Del Periodismo Independiente En Nicaragua Submetido A La Censura Y Autocensura Pasando A Otro Tema Hoy La Embajada De Estados Unidos Publicó El Siguiente Tweet En El Cual Señala De Que Ya Ha Llegado A Nicaragua Le Damos La Bienvenida A Nuestro Encargado De Negocios Kevin O'Reilly Quien Estará Al Mando De La Embajada Y Asumió Funciones Hoy Recordemos Que Nicaragua Tiene Un Encargado De Negocios Luego De Una Situación Que Se Dio Desde Julio Del Año Pasado 28 De Julio En El Que La Dictadura Beto Al Candidato De La Administración Joe Biden Hugo Rodríguez Ahí Está Otro Tweet En Este Caso De Kevin O'Reilly Hola Nicaragua Contento De Estar Ya En El País Listo Para Asumir Mis Funciones Como Encargado De Negocios De La Embajada Y Esperando Conocer Más De Nicaragua Es Un Honor Representar A Mi País Ante Posando En Una Fotografía Con La Bandera De Estados Unidos Y La Bandera De Nicaragua Como Les Comentaba El 28 De Julio Del Año Pasado Se Dio Este Roce Entre La Dictadura Y Estados Unidos Luego Que Hugo Rodríguez Fuera Acusado Por El Canciller De La Dictadura Denis Moncada De Simplemente Por Haber Abordado La Problemática En Nicaragua En Cuanto A Que Desconocido Los Principios Del Derecho Internacional Y Ha Cometido Violaciones A Los Derechos Humanos En Esa Ocasión Que En La Cual Beto A Hugo Rodríguez La Dictadura Señaló Todo Diplomático Tiene El Deber De Contribuir Al Respeto Y Al Entendimiento Entre Los Pueblos Y Gobiernos Es decir Entre La Comunidad Humana Recordamos Que En Función De La Diplomacia Y En Cumplimiento De Los Postulados De La Convención De Viena Señaló En Un Comunicado En El Que Prácticamente La Dictadura En Ese Momento Que Todavía Estaba Bastante Reciente Hizo A Un Lado Que Confiscó Las Instalaciones De La Organización De Estado Americano En Managua En Una Abierta Violación A La Cita Que 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 Hace Mención La Dictadura Luego De Que El Régimen Ordenara Denunciar La Carta De La Organización De Estado Americano Y Que Fue Lo Que Dijo Rodríguez Rodríguez Dijo Que Nicaragua Se Está Convirtiendo Cada Vez Más En Un Estado Paria Dentro De La Región Y Fue Su Intervención Ante El Senado Y Comparó A Nicaragua Con La Dictadura Que Su Familia Vivió En República Dominicana En 1950 Dijo Rodríguez En Esa Ocasión Haremos Todo Lo Posible Para Ofrecer Al Pueblo Nicaragüense Un Futuro Mejor En Su País Y Eso Evidentemente Desencadenó La Ira De La Dictadura Provocando Que Estados Unidos No Pudiera Continuar Con Su Candidato Para Ocupar La Embajada De Ese País En Nicaragua En Su Lugar Ha Llegado Kevin O'Reilly A Nicaragua Según Lo Anunció La Embajada De Estados Unidos Y Ya Para Concluir Nuestro Segmento De Noticias De En Contexto Se Registró Un Atentado Ruso Que Ha Dejado Hasta El Momento Según Reportan Agencias Internacionales 11 Civiles Muertos En Un Bombardeo En Una Pizzería Ucraniana Y así Es Como Lo Reporta Euronews En La Siguiente Nota El Ataque Aéreo En Una Pizzería De Kramatorsk Ha Causado La Muerte De Al Menos 11 Personas Entre Ellas Tres Adolescentes Más De Medio Centenar Resultaron Heridas Kramatorsk Es Una Ciudad Situada En La Línea Del Frente Que Alberga El Cuartel General Regional Del Ejército Ucraniano Al principio De la guerra Un ataque Aéreo Ruso Contra La Estación De Tren De La Ciudad Mató A 61 Personas Pero Moscú Ha Insistido Siempre En Que Solo Ataca Contra Objetivos Militares Esta Vez Ha Dicho Que Los Objetivos Eran Instalaciones Relacionadas Con Infraestructuras Militares Mientras Tanto Continúa La Contraofensiva Ucraniana Para Expulsar A Los Rusos Hay Combates En Diferentes Puntos Del Frente Donde Kiev Afirma Haber Recuperado Posiciones En Los Últimos Días Tanto En Donetsk Como En La Provincia Meridional De Zaporilla Es parte De La Situación Que Se Está Viviendo En El Conflicto A Raíz De La Invasión De Rusia A Con Nuestra Siguiente Parte Del Programa Invitarlos Nuevamente A Darle Me Gusta A Nuestra Transmisión También A Compartirla Y A Que Estén Pendientes Siempre De Nuestro Sitio Web Café Con Voz Punto Com Vamos A Una Pausa Comercial Y Volvemos Con Nuestro Nicaragüense El Destierro Exilio No Es Renunciar A Los Derechos Humanos Y Su Reclamo No Tiene Fronteras Es Un Derecho Universal Tienes Derecho A La Vida A La Educación A La Libertad De Religión A La Libertad De Conciencia Libertad De Pensamiento Libertad De Opinión Y Expresión Nicaragüense Cada País Tiene Sus Normas Y Leyes Y Mientras Las Respetes Sin Importar Tu Condición Migratoria Y Por El Simple Hecho De Ser Persona Gozas De Informado Suscríbete Al Canal De Café Con Voz Nicaragua Y Toca La Campanita De Like A Todos Sus Programas Y Recuerden Que No Hay Mañana Sin Café Las Mañanas Son Mejores Cuando Estoy Pensando En Voz Cada Día Es Diferente Si Puedo Escuchar Tu Voz Pero No Puede Faltar Ese Ingrediente Porque Es Rico Probar Lo Junto Voz Un Buen Café Es Café Con Voz Es Café Con Voz